Las letras que voy a interpretar son con tristeza y con dolor como esto que vuelve a pasar me duele mucho el corazón por esta tragedia maldita de las 19 criaturas y una mala persona mató es la sangre que cubre otra vez y esto aunque no lo crean está en las manos de un juez que ponga él una ley que las armas no se vendan a cualquiera nomás por placer a los padres y familiares de estas criaturas les brindo yo mis condolencias yo también ya perdí familia que arrancan el corazón y la vida este consejo les doy pidan fuerzas a Dios y a la Virgencita 19 familias destruidas con un desgarrador color que en Texas se repitió lo magnidad queda en shock como es que otra vez pasó le pidemos a nuestro Dios que el gobierno ponga más atención este corrido termina con el bajo sexto y el acordeón no busco dinero con esto solo llamar la atención que esto no quede impune y que Dios les abra los ojos a todas las leyes de las naciones ¿no quiere grabar los ojos? tuvo EEG con sus pinturas no Gracias.